Y yo recién dejó ahí, buen día, dejaba a mi papá en la casa de mi hermano y me iba a la gumería y se me da por, o sea, paso como normal, todos los días bajo por los semáforos, me da el verde y cuando quise acordar que ya estaba pasando enfrente acá a la farmacia, se me cayeron los cables encima del auto todos los cables, no sé, cayeron desde la parte del Juanjo, de todos lados, dos líneas de cable se cayeron arriba del auto, ahí, bueno, romper no lo rompió, pero lo rayó todo, pero es la desesperación de los cables Sí, además el viento muy fuerte y bueno, es un auto, como decías vos recién, puede haber pasado alguien en bicicleta o en moto, ¿no? Sí, llega a pasar una señora en moto, una señora en bicicleta y ¿qué hacemos? No sé si le llega a matar, pero la golpean bien Sí, la verdad que son cables muy altos, bueno, lo importante es que no te ha pasado nada a vos y al auto, apenas un rayón No, no, apenas un rayoncito, pero bueno, ahí estamos esperando el seguro a ver qué onda y que para uno pagan nuestros impuestos y pagamos lo que tenemos que pagar para que todo esté bien pero para cobrar, todos cobran, de ahí en más vemos qué pasa